Bueno, de uno a las felicitaciones, me sorprendieron muchísimo y quiero compartir con el público, ya que es un conversatorio y el que lo abre, pues quiero compartir mi emoción de encontrarme con exalumnos y exalumnas tanto del Colegio de Literatura, Dramática y Teatro, como de la Escuela de Arte Teatral. Y pues en el caso de Gabriel, pues Gabriel, yo conozco a la punta del aire, que es Gabriel y que él estudió en las dos instituciones y de veras me emociona, reitero mi emoción de encontrarlos en escena, de encontrarlos con este tipo de realizaciones a este nivel, a esta altura y cada uno de ustedes dirá, pues sí, me acuerdo de este profesor que ahora, quien sabe donde andaba, pero bueno, por ejemplo, que largo tú estabas en el colegio y estuviste en el espectáculo del doctor Zorrilla, ¿o no? Sí, la del ratón. Él hace una vez un ratón, hicimos una obra de títeres y él participó muy jovencito. Sí, 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 sí. Ah, chiquito. Bueno, es muy importante contármelo ahora integrado a este gran equipo, a este invitacho que me estuvo en un seminario de TSE, en fin, no voy a ahondar, ya cada vez les iré y les daré sus copos y todo. pero de veras quiero compartir eso quiero abrir eso porque estamos ante una generación de profesionales que estudiaron que de veras estudian teatro ahí están los resultados y que además se han desarrollado en otros países que han seguido sus estudios en otros países y también la felicitación de la música yo de principio y musicalizador y trabajé en muchas de estas cosas y no es fácil lograr este ambiente pero todas esas cosas raras que tienes ahí en las manos todos en su elemento en su participación pues son un equipo que merece no solo nuestra admiración sino todo lo que es muchas gracias ¡Gracias! 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 Gracias.